Las primeras notas de guitarra y flauta fueron para que Pasión Vega, que celebra estos días sus bodas de plata con la publicación del disco 40 quilates, pusiera en escena una de sus ineludibles, Malagueña. Hubo también guiño a su ídolo Serrat con Mediterráneo. En el concierto se arropó de siete músicos para deslizar temas como Y sin embargo te quiero, Teresa, La gata bajo la lluvia, Tan poquita cosa, Desnuda tengo el alma, Fina estampa, Habaneras de Cádiz... A su hija dedicó una versión de la tarara muy tropical. Sus seguidores aplaudieron vivamente la actuación. El almeriense David Bisbal dedicó más de dos horas de un espectáculo en el que recordó en mi princesa a su hija y en el que desarrolló temas como Quiero perderme en tu cuerpo, esta ausencia, amar es lo que quiero y me derrumbo. También hubo tiempo para disfrutar de Al-Ándalus y Torre de Babel. Su comparecencia en el concert incluyó la interpretación de algunos de sus temas clásicos, como Bulería, Esclavo de sus besos, Ave María y Oye el Bum. Un gran espectáculo el brindado por Bisbal en el que se escucharon temas de su último disco, Hijos del Mar, y que prosigue con las citas previstas por la organización del concert, que están permitiendo disfrutar de grandes de la música. ¡Gracias!